Ya lo sentiste, trate de subir más, dale sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Aquí es emprenderte los circuitos sin miedo. Aprovecha la ventaja que vayas a sacar y nada, simplemente enfocado y no te desesperes. Y considero que en realidad no es tanta fuerza como vimos ahorita, es simplemente ser más preciso y tratar de colocarlo justo en medio. 5 a 5 en la pizarra en la segunda ronda de emparejamientos. La batalla el día de hoy es muy importante, es crucial. Viernes de ventaja dominical. A continuación, por los famosos Denis Hernández y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Cáen a la alberca! Y la concentración es extrema en este momento. Excelente, eso es... Para Denis Hernández. Fuerte, 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 fuerte. Eso, vámonos. Estamos empatados en el circuito anfibio. Ya, Denis, ya, ya, la llave, venga, Denis. Quedan 6 semanas. Recuerda que ensambla bien. Para conocer al campeón y la campeona de esta temporada. Cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Recuerda que estará la vez. Más de 2.500 carreras hasta el momento. En una temporada en la que hacemos historia, un campeón y una campeona. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Algo inédito en la historia de Exatron de Estados Unidos. Y como todos los días, 500 dólares. Venga, venga, venga. En la puntería perfecta el día de hoy no hemos tenido puntería perfecta. Fuerte, 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 fuerte. Para tener la puntería perfecta el día de hoy, tienen que derribar los 5 cubos y los 5 disparos. Esto, fuerte, vámonos. Fuerte la parada, Denis. ¡Fuerte, Denis! ¡Fuerte! Trata de acortar distancias Denis Hernández. ¡Arriba, arriba, arriba! 5 a 5 en la pizarra. Estamos empatados en la segunda ronda de emparejamientos. Llega Horacio Gutiérrez Jr. al área de la puntería. Primero que Denis Hernández. Aquí está el del Paso Texas, que busca el sexto punto para el equipo azul. Buena batalla la que estamos teniendo. Derriba uno Horacio. Va por el segundo. Tira a colocar. Sabe que con un pequeño golpe puede derribar ese número 12. Derriba Denis Hernández. Están iguales en este momento. Derriba Horacio. Derriba Horacio. Ahora tiene dos cubos de ventaja. Tiene otro y le queda uno. A uno de la victoria, Horacio Gutiérrez Jr. Trabajando Horacio en el área de la puntería. Lanza Horacio. Lanza Denis. Derriba Horacio. Seis a cinco en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Derriba el equipo azul en este momento. Punto para Horacio y su tiempo. Uno cincuenta y dos. ¡Es seguro! Está enfermo. ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar!